Tu presencia Me había olvidado de lo que era amar sin corta prisa, pues en los rincones del tiempo se habían quedado escondidas las carencias, los abrazos y los pasionales besos. Casi no recordaba los momentos de intercambio aquellos en los que compartíamos los secretos más profundos, los deseos más livianos, las fragancias más eternas y los suspiros sosegados. Y aquella noche tu impresionante presencia traía consigo la entrega más profunda y sincera que nadie pueda aportar hacia otro ser humano. Fundidos los dos en un eterno abrazo me adosaste a tus costillas entregándome aquellos pasares me diste el calor de tu cuerpo y tu amor de él tus miedos, aquellos que habías vivido días atrás, esos que enturbiaron tus recuerdos y revolvieron tus vanidades. Pensé que era el fin del mundo por la forma en que me desaste. Algo en ti gritó por dentro. No desinties tu acámen sin decirte cuánto te amo. Y nos dormimos tranquilos, serenamente entregados a nuestros sueños y deseos, a vivencias olvidadas, a placeres casi ocultos, eternamente extrañados, y que el tiempo que hoy vivimos amenaza con un ver los lazos existentes que afirmamente amagados.